Vamos a... Vaciaros todo primero Es lo que te voy a decir ahora, voy a vaciarme todas las... Vamos, que esto se está llenando ya, ¿no? Cubran el perimetral, ¿no? Ahí, hombre Ahí, ¿eh? Baja que riguardo ¡Fueron la perimetral! Pues venga, vamos, ¡en la perimetral! ¡Fueron la perimetral! ¡Porque pan, me saí! ¡Fueron la perimetral! ¡Fueron la perimetral! ¡No! ¡Fueron la perimetral! ¡Fueron la perimetral! E, ¿verón la perimetral! ¿Lo habéis copiado todo? Se va a caer un momento el servidor del TS. Vale, pues hay que buscar un punto donde quedan los quitos. Mira, dentro del Hunter. Bueno, Prado, el gasto es capaz de quedar mismo. Soy Rubio y esto se reinicia. Vamos a ir a por el quad, ¿de acuerdo? Si hubiera algún problema venimos para aquí corriendo y nos estamos aquí corriendo. He escuchado una cosa. ¿Habéis seguido? Sí. Vale, pues cuando caiga el TS, comunicaciones por texto. De acuerdo. De Rubio, adentro. Vale, espera, estoy cargando esto, tío. No lo dijisteis que estaba cargado ya. ¿Qué va? Ya está cargado, eh. No. 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 ¿Me escucháis? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué canal estamos? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Prueba de radio, radiocheck ¿Me escucháis? Prueba de radio, radiocheck ¿Me escucháis? Prueba de radio, radiocheck ¿Me escucháis? Prueba de 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 radiocheck ¿Lo que escucháis? ¿Me escucháis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Dónde estáis? Gracias. ¿No la tienes? Gracias. 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 Detrás de la torre de control aéreo en rumbo 310-320 hay un puesto de control militar. un fuerte militar. parece un centro de mando. Gracias. Afirmativo. Atención a todos. Hay un vehículo rondando por el aeropuerto. ¿Rondando dónde? ¿Dónde? En el aeropuerto. Parece un jeep. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Negativo de térmica, eh. Veo dos candelas, pero no veo a nadie. Coja mejor posición, tirador. Tenemos confirmados ya a la gente, dos drones. ¿Tenéis tangos? Agregativo, hay tangos. En el perímetro del edificio militar que viene determinado y también un puesto que no sé si es un atrayador fijo o es un centinela. Arriba en el puesto y otra en la ventana de ese edificio militar. Aquí está, al noroeste. De la... del control. Agregativo, al noroeste. Si sigue la dirección del aeropuerto, va a pasar la torre de control aire. Vale, en vehículo. Es un coche de carga, pero no lleva solo el conductor. Negativo, tiene dos sombras. Mejor de posición. Es un coche de carga. Yo detrás del puesto de control aéreo, veo una ruina. No veo un puesto de... De nada. Al noroeste. Si, tiene posibilidad de tomar el... ...la torre de control aéreo. Agregativo. Agregativo. Procela. User joined your channel. empezando la pista nosotros estamos a la derecha en el sitio de Ruiz nos está a la derecha torre al control gracias, un visual múltiples tangos tres, cuatro, cinco tres, diecinueve cuatro, cuatro tangos hay en total sin contar el Hanby cuatro, cuatro, cinco esto lleva a torno de cuatro 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 tres cuatro 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 Ahora se encuentra a la derecha, Lidia. Negativo, intermitado. Ah, sí, de acuerdo, veo el artiguero. Ah, sí, de acuerdo, veo el artiguero. La patrulla de dos hombres regresa en dirección a la torre. Ah, voy a ver que... Ah, voy a ver. 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 En visual, rumbo 320 desde nuestra posición. Probablemente 340 de su posición o rumbo norte. Vale, tengo un tango. Solo un tango. Yo negativo. De acuerdo. Líderes, ¿ha visto que a la izquierda de la artillada hay un hombre medio oculto térmica, verdad? Viento 2, 2, 2, 2. Sí, bueno, ahora está también. Tirador, no tiene todo en visual, hay bastantes tangos en visual. Vehículos en visual. Solo veo el vehículo que está en la pista y un tirador que hay en una torre. No sé, ¿cómo coño tenéis puesto la visión? Ve el fuego del C-130. Ve el sitio militar. Relativo. A la izquierda del fuego. Negativo, negativo. Por donde está pasando ahora mismo el vehículo. Detrás de ese vehículo. Está en movimiento. Veo la candela, pero no veo nada. ¿Ahora lo tenéis puesto usted la visión? En dos kilómetros. En dos kilómetros lo tiene. No veo nada. Para que pueda llegar. Tiene otro lugar. Es fijarle en textedo. El objeto y la sombra y eso. Configuración. La distancia de visión 3 kilómetros. Objetos 2 kilómetros y la sombra y todo eso no importa. Con tal que tengas igual todo bien. En general, ¿cómo? En general, yo tengo 3.000. ¿Y objetos? En 2 kilómetros. Sigo sin ver nada. Sigo sin ver nada. Me muevo. Sigo sin ver nada. Le indico, el centro de control está marcado exactamente en el mapa. La información de inteligencia era correcta. En coordenadas 0, 4, 4 y 0, 4, 6. Sigo, pero no tengo aviso de por la niebla. Me muevo por la izquierda de la pista. Seguimos todavía. Seguimos todavía. ¿Se acercó? ¿Se acercó? Sí, muy bien. ¿Se acercó? Sí, muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En cuanto haces ese recargas y me destruyes todo lo que te bloqueas, ¿de acuerdo? Un segundo. Dame un minuto que recompere aire y cuando quieras. Gracias. Vale, cuando quieras. Espera un momento, lo sigo buscando. Me encargo del vehículo. Del artillado. Después me encargaré del de la torre que está... ¿De acuerdo? 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 Un momento. El carácter no lo ve. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Prado no... Prado, fijando al que está en movimiento. Un momento, el carácter no lo veo, eh. Fijado Vale, asaltamos en 3, 2, 1 Fuego, destrucción Fuego, fuego, agatir, agatir, salto, a lo que deis Vale, abatido el de la torre y el de la pesada Fijado, veo uno más Abatido Equipo de estantería Asaltamos en dirección a la división militar Fijado Fijado uniforme, más movimiento Negativo, afirmativo, mantenga Afirmativo Cuidado señores, veo otra torre de control Dos y tres plantas En rumbo 340 Por lo tanto vamos a cruzar la pista izquierda Y asaltamos el puesto militar Del medio Por lado izquierdo Vale, le informo En la torre de vigilancia que tenemos La primera, hay un individuo dentro Es que parece la torre de comando Puede que nuestro objetivo esté ahí Vale, y el antiaéreo, ¿cómo vamos a hacer? Disponemos de explosivos Primero nos saltamos, es difícil militar Vamos, vasco, muy bien Adelanto posiciones Adelanto posiciones Tango en el frente En el frente, ¿dónde es? Dirección 302 Se acaba de montar en el hub neta Vuelva a la inscripción al Handy Vuelva a la inscripción al 뻔 Vuelva a la inscripción A botón Y hooting ¿verdad? Bloqueamos laams Mira, vamos Primero Está Naval Tango Estados nacho la dismiss 잘못 Got it Abatido, abatido Vale, vas con movimiento Rubio, necesito que me tengas tiro De la torre de control enorme que está a la derecha En rumbo Casi no se pudo, te sientas fuera Ahí ha abatido un tirador arriba Vale, pero tómalo en posición para que nadie pueda escapar de esa torre Vasco, ¿dónde estás? En movimiento, como me has ordenado No tengo un visual, ¿dónde estáis? Nosotros estamos cruzando por el medio y medio En dirección, tira hasta... A ver, siguen muy quietos Vale, visual Yo no tengo un visual, Vasco No nos encuentras Rumbo en 328 Vale, está más adelantado y más a la derecha vuestra Informo En 340, varias térmicas en una torre Vale, el tirador nos tiene cuatro lados a la torre Vale, el tirador nos tiene cuatro lados a la torre Vale, el vasco continúa hasta el delito militar Tenedor, después de la torre que le mandé a tener vigilancia, hay un vancarte, parece que tiene exhibidor. Un deo que sube también. Vale, estoy a vuestra izquierda, ¿eh? Tendréis que asaltar primero la torre, ¿no? Arrimativo, tenemos que asaltar la torre y comprobar el hangar que hay después. Dentro de la hangar hay cajas y una especie de... no sé, algo violento. Vale, Vasco, ¿estás aquí ya? ¿Ven a decir militar? Arrimativo. Vale, tengo un múltiple estanco. Dirección. 340. En patrulla. Emisión. Vale, Vasco, estamos en la parte delantera del edificio militar. ¿Lo cargo? Sí. Interlogo, pongo unas cargas ya al anterior. Tienes cargas forzas ya. Se me pierden, ¿eh? ¿Lo tienes tiro claro? Sí. 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 Aguátelo. Tienes cargas. 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 Repito, no consigo colocar las cargas, estoy junto al artillado aéreo Repito, no consigo colocar las cargas, estoy junto al artillado aéreo Repito, vamos a conquistar la torre y matar al general Ese vehículo como estaba, ¿se podía? ¿era utilizable? Vale señores, todos al hangar de la... que parece que tiene un centro de comando Vale, si podía coger posiciones altas, en la torre extra de aquí Vale, paso, lleve ese vehículo al hangar Vale, veo un movimiento, veo un movimiento de luz Un tango, un tango Tango, por detrás del hangar ¿Es tango o es...? Tango, 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 tango ¿Abatido? Afermativo, abatido Informa, hay otro hangar Señor, creo que debería venir a ver esto Voy a invitarme con ellos ahora, señor Afermativo, ¿estás con nosotros? No, está conmigo Vale, todos al... Todos al hangar, al hangar Afermativo Afermativo Señor, procedo a detonar Procedo a detonar el antierreo Espera, 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 que estamos en él Señor, colocamos ya las cargas aquí también ¿La torre la habéis limpiado? Vamos a limpiar ahora, el antierreo y el general tiene que estar ahí Vale, señores, de tono Vale, señores, asaltamos la torre Pasco, Prado, primero segundo Veo una linterna justo a la entrada, cuidado, eh Vale, cubro Rubio, cubrimos la... desde abajo Espera Le hago un segundo para recuperarme Justo a la entrada inferior se ve una linterna Tiene que ver una linterna Espera ahí un paso Espérate, Vlado, espérate. El tirador, esa patrulla que vio antes está toda la máquina. Afirmativo. Tira, tira. El tirador, el truco, 310, 210. Hay un jazzy, al lado de... perdón. 220, hay un jazzy. Al lado de ese jazzy hay un... No, 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 no. Esa, pero no me la abra. Necesito apoyo. Estoy yo aquí abajo, si quieres subo. ¿Están disparando ustedes? Negativo, estamos en la necesidad. Estoy cómodo listeners. Puedes no животные se leem cuando lección la casa. Necesito cock smaca. Oh, bro. Jajaja, es muy pequeño dio. No hay niña 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 niña. Ahora no se vio a todo. Tengo que hacer este... Gracias por ver el video. Vale, no el rolle, eh, esto es aquí abajo solo. Teneis una manera de iluminar las cosas para que nos vean. Tiempos, vamos. Rubio, estoy aquí abajo junto al handbuch. Vale señores. Objetivo principal cumplido, necesitamos los curvas. Eh, hasta fuera, vamos. Debrado, aquel hander fiñado tenía que subir para moverse Líder, tengo las cargas en mi mochila Líder, tengo las cargas en mi mochila Líder, tengo las cargas en mi mochila Líder, la recuerdo que no me dejes vacío Voy, voy Que tenga espacio, que coja una carga Yo, 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 tengo cuatro cargas en mi mochila Líder, cuatro cargas en mi mochila Ojalá en mi mochila Van a volar, va a volar, va a volar No Nadie le puso tiempo, ¿verdad? Ese handi está estropeado Que me pilla Uf, uf... Sube, rubiata Questa que ha dicho Líder ¿Qué hacemos? Lo subimos ¿Dónde está el Jami? ¿De tono? ¿De tono? ¿De tono? ¿De tono? ¿De tono? A las 9 del vehículo este La derecha, derecha Al otro lado de este vehículo ¿Ya se puede detonar, no? ¿De tono? ¿De tono? ¿De tono? ¿De tono? Voy ¿Qué pasa con el Edward? ¿Por qué no viene el Edward? No tiene gasolina No tiene gasolina Si, de ese Jami no tiene gasolina Hay otro Jami ha pillado más aleante ¿Diré que lo voy a bajar a comprobar? Digo, vamos los... ¿Pero por qué no vamos por los vehículos aquellos de allí? Vale señores, vamos Quiero por él No sé por qué no, porque ya no viene Vale ya Sube Sube Capito Señor, el Jami que lleva está estropeado, eh No te vacío, te va a dejar de verlo No te vacío, te lo cuento, te va a dejar de verlo Si No te vacío, te lo cuento al que debe ¿Me habéis cogiendo? ¿Me habéis cogiendo? Dime, dime Voy a ir desconectando y hay que atraviesarme esa mañana Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Exponente No, 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 no Apacado No lo he visto Para, para ya No, no me voy a agarrar Sube Rubio ¿Por qué no cogemos el otro? Debe estar más hacia el este ¿Dónde coño está el otro? ¿Pero dónde coño está el otro? ¿Dónde coño está el otro? Sí, hacia el otro ¿Puedo decir que se me... me pasa a mí en los dos años, ¿verdad? ¿Qué? Primativo, primativo, el guate está aquí Se ha ido en el vehículo Cuidado, cuidado Alto, lo tenemos detrás, hasta acá Lo sube a este vehículo, lo subimos en ese Vale, Rubio Puedes elegir lo que quieres, si en CUAC o en... o en rápido Llevo el CUAC que llevo un munición a tope Ando, ando Orden, habrá dos subidas en el coche No, tío, ya lo voy a hacer Y ya lo voy a hacer Dos subidas, ¿verdad? ¿Hoy en el celto? ¿Qué es lo que ha hecho? Tío, ya lo hubiera Rubio, ves en el mapa nuestro siguiente objetivo, son los oscuros, ¿de acuerdo? Copy, copiado En el pueblo de Los Patinos, nos acercamos ya por punto de extracción alfa A la altura de ese punto, nos paramos y observamos Ok, inicia tú la marcha Movimiento El ruido reduce un poco, te pierdo Ok, no, 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 no Ok, ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? Afirmación, afirmación Ahora hay subido, subido Subiendo, subiendo Venga, cubro, cubro Subo por la cura Tenemos aquí un caído Vale señores, tenemos la primera cura Tenemos la primera cura Ambre de morir protegiéndolo Afirmativo Hacemos piernas, subiendo Audio, audio, audio Asco, subiendo Vale, pueden venir donde, atento Aquí abajo lo tenemos Queda otro, eh Ahí está, ahí está Suben los cabrones a la cadera y todo, eh Hay que no verán inteligentes, pero... Otro, otro, la doce Vale La señora, estamos en el final Espera, espera, vamos a limpiar la zona primero Aquí viene, ahí viene Hostia Qué susto me ha dado el cabrón, tío Qué susto me ha dado Vale, bajo Falta, falta Falta Vamos a comprobar El transmisor de la siguiente cura Diga que la cura está en rumbo A este curo Debe estar en aquella cárcel de construcción Afirmativo No la tengo a simple vista, pero tiene que estar aquí ¿Tiene algún peligro? Bajo, eh La primera planta Vale, despejada Vale, bajamos Vale, cubro Vale, bajamos, siguiente planta Dos, bajando Despejada Está en uno Rumbo Movimiento Vuelta 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 ¿Quieres hacerla? Apuesta Ya la llevo No, yo la veo. ¿Quién apuesta? Apuesta, de verdad, me despasco ¿Qué ha pasado? Aquí están todos los seis ¡Ceto! Atrás, 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 atrás Cuidado, cuidado, cuidado Andamos, andamos para atrás ¡Aquí está el próximo! ¡Venga! ¡Tras, atrás, atrás! ¡Venga, gato! ¡Venga, gato! ¡Venga, gato! ¡Venga, gato! Le recargo No, siento la oportunidad Le recargo Hacemos como antes, subimos hacia arriba a los 3 Vale, sí, mira Vale, escucha audio, escucha audio Subimos, subimos Sube, bajo, sube Vale, aquí está la cura Las caderas, cubri las caderas Vale, está aquí el video No cubro, coge el maletín Vale, confío el maletín ¿Estás bien, Marco? Afirmativo, afirmativo, está margen Vale, señores, tenemos 4 minutos para evacuación Vale, ¿me seguís, no? Vale, salimos echando opción Vamos a los vehículos Negativo, negativo, a la acción Pues hay que llamar a las sillas Negativo, negativo, las sillas están en el truco de opción Escucha audio, escucha audio Vale, vamos a hacernos fuerte aquí Mediano Y no tenemos explosivos Pero ojo, si no, fallaremos Vale, veo un contacto Vale, Rubio, tenemos que ir a estar al vehículo Están ahí los compañeros Vale, voy, voy, voy No tiene más bomba, hombre Vale, tango, tango Toma, tomo abajo Y yo, estamos diciendo, no tirar nada y vosotros a él El cobre, el asesino El cobre, el asesino Nos está siguiendo algo Los vehículos están en el retaguard Vale, abatxar, abatxar Vale, de línea ¿Has llamado a la guía? Están aquí, están aquí, perfecto Vale, que bajen Cubrimos sectores, venga Cojo un par de cargadores Vale, te cubro Sector, señores, sectores Vale, tirad luces, perdón, sigo me voy a ver Yo no tengo nada Vasco, ¿te queda alguna luz? Vale, tengo algo de delicatura Señores, vamos a casa, señores Con esa cantidad de luz, ¿les basta? No, 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 no No, 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 no Foto para la marcha Veo los licorceros Para la marcha V bojala Tal y Marcos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.